El Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar el Espíritu de Dios. Está aquí, muévete en mí, muévete en mí, oh Señor, toma mi mente y mi corazón, quita mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Oremos todos juntos, ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz Para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento Para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida, amén Evangelio según San Lucas capítulo 2 Sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto Ordenando que se empadronase todo el mundo Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo gobernador de Siria, Sirino Iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea A la ciudad de David, que se llamaba Belén Por ser él de la casa y familia de David Para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta Y sucedió que mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento Y dio a luz a su hijo primogénito Le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre Porque no tenían sitio en el alojamiento Había en la misma comarca unos pastores Que dormían al raso y vigilaban por turno durante la noche su rebaño Se les presentó el ángel del Señor Y la gloria del Señor los envolvió en su luz Y se llenaron de temor El ángel les dijo No temáis Pues os anuncio una gran alegría Que lo será para todo el pueblo Os ha nacido hoy En la ciudad de David Un Salvador Que es el Cristo Señor Y esto os servirá de señal Encontraréis un niño envuelto en pañales Y acostado en un pesebre Y de pronto Se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial Que alababa a Dios diciendo Gloria a Dios en las alturas Y en la tierra paz a los hombres En quienes Él se complace Y sucedió que cuando los ángeles Dejándoles se fueron al cielo Los pastores se decían unos a otros Vayamos pues hasta Belén Y veamos lo que ha sucedido Y el Señor nos ha manifestado Y fueron a toda prisa Y encontraron a María y a José Y al niño acostado en el pesebre Al verlo Dieron a conocer lo que les habían dicho Acerca de aquel niño Y todos los que lo oyeron Se maravillaban de que los pastores les decían María por su parte guardaba todas estas cosas Y las meditaba en su corazón Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios Por todo lo que habían oído y visto Conforme a lo que se les había dicho Cuando se cumplieron los ocho días Para circuncidarle Se le dio el nombre de Jesús El que le dio el ángel Antes de ser concebido en el seno Cuando se cumplieron los días De la purificación de ellos Según la ley de Moisés Llevaron a Jesús a Jerusalén Para presentarle al Señor Como está escrito en la ley del Señor Todo varón primogénito Será consagrado al Señor Y para ofrecer en sacrificio Un par de tórtolas o dos pichones Conforme a lo que se dice en la ley del Señor He aquí Que había en Jerusalén Un hombre llamado Simeón Este hombre era justo y piadoso Y esperaba la consolación de Israel Y estaba en él el Espíritu Santo Le había sido revelado por el Espíritu Santo Que no vería la muerte Antes de haber visto al Cristo del Señor Movido por el Espíritu Vino al templo Y cuando los padres Introdujeron al niño Jesús Para cumplir lo que la ley Prescribía sobre él Le tomó en brazos Y bendicó a Dios diciendo Ahora Señor puedes según tu palabra Dejar que tu siervo se vaya en paz Porque han visto mis ojos tu salvación La que has preparado a la vista de todos los pueblos Luz para iluminar a los gentiles Y gloria de tu pueblo Israel Su padre y su madre Estaban admirados de lo que se decía de él Simeón les bendijo Y dijo a María su madre Este está puesto para caída Y elevación de muchos en Israel Y para ser señal de contradicción Y a ti misma una espada Te atravesará el alma A fin de que queden al descubierto Las intenciones de muchos corazones Había también una profetisa Ana, hija de Fanuel De la tribu de Hacer De edad avanzada Después de casarse Había vivido siete años con su marido Y permaneció viuda hasta los ochenta y cuatro años No se apartaba del templo Sirviendo a Dios noche y día En ayunos y oraciones Como se presentase en aquella misma hora Alababa a Dios Y hablaba del niño A todos los que esperaban La redención de Jerusalén Así que cumplieron todas las cosas Según la ley del Señor Volvieron a Galilea A su ciudad de Nazaret El niño crecía y se fortalecía Llenándose de sabiduría Y la gracia de Dios estaba sobre él Sus padres iban todos los años A Jerusalén A la fiesta de la Pascua Cuando tuvo doce años Y subieron ellos como de costumbre A la fiesta Y al volverse Pasados los días El niño Jesús se quedó en Jerusalén Sin saberlo sus padres Pero creyendo que estaría en la caravana Hicieron un día de camino Y le buscaban entre los parientes y conocidos Pero al no encontrarle Se volvieron a Jerusalén en su busca Y sucedió que al cabo de tres días Le encontraron en el templo Sentado en medio de los maestros Escuchándoles y preguntándoles Todos los que le oían Estaban estupefactos por su inteligencia Y sus respuestas Cuando le vieron Quedaron sorprendidos Y su madre le dijo Hijo ¿Por qué nos has hecho esto? Mira Tu padre y yo Angustiados Te andábamos buscando Él les dijo ¿Y por qué me buscabais? ¿No sabías que yo debía estar En la casa de mi padre? Pero ellos no comprendieron La respuesta que les dio Bajó con ellos Y vino a Nazaret Y vivió sujeto a ellos Su madre conservaba cuidadosamente Todas las cosas en su corazón Jesús progresaba en sabiduría En estatura y en gracia Ante Dios y ante los hombres Oración Dios Todopoderoso y Eterno Te rogamos humildemente Que así como tu Hijo unigénito Revestido de nuestra humanidad Ha sido presentado hoy en el templo Nos concedas de igual modo A nosotros la gracia De ser presentados Delante de ti Con el alma limpia Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Dios les bendiga a todos ustedes Saluda al Padre José Gregorio Medina Desde su parroquia San Silvestre Barinas, Venezuela Hemos escuchado este capítulo 2 Del Evangelio de Lucas Donde nos hace la referencia En primer lugar Al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo Y es ver también Como Dios Ha hecho obras grandes En medio de la humanidad Y como también decidió Enviar A su propio Hijo Para la salvación Del género humano Y vemos como el plan de Dios Se fue trazando Hasta llegar La plenitud de los tiempos Y es ver Como Lucas El evangelista Coloca Cada detalle De una manera impresionante Para que podamos comprender Como Dios Ha hecho su obra Para poder llegar A enviar a su Hijo Al mundo Y resulta Que viene un empadronamiento Un hecho Un momento De referencia histórica En el pueblo de Israel Ya se había hecho El primer empadronamiento Siendo gobernador De Siria Sirino Y después Viene el nuevo empadronamiento Con el edicto De César Augusto Él pone este momento Importante Histórico Para la relación También De cómo sucedieron Las cosas Para llegar Al momento Cumbre De la historia De la humanidad Cuando Dios Se hace Uno de nosotros En carne Y viene al mundo Por eso Es importante Ver como Dios Hace obras grandes En medio De la humanidad Y las sigue haciendo Porque por amor Envió A su propio Hijo Para nuestra salvación Y resulta Que mientras Ellos Estaban Allí En Belén Dios Se cumplieron Los días Del alumbramiento Y dio A luz A su Hijo Primogénito Lo envolvió En pañales Y le acostó En un pesebre Porque no tenían Sitio En el Alojamiento Es ver También nosotros Este momento Importante Como el ser humano Colocando también De que no había Sitio En el alojamiento Para que Dios Pudiera nacer Como el ser humano Cubre También Su vida Como el ser humano Llena Su vida Que no Tiene Tiempo Para que Dios Venga A nacer En medio De su vida Esto sucede Cuando la persona No se acuerda De Dios Esto sucede Cuando la persona No quiere Tener un contacto Con Dios Sino que Deja Que su corazón Se llene De muchas cosas Pero no De Dios Y resulta Que cuando Dios Viene a su encuentro La persona Le dice Ya no Tengo puesto Ya no Tengo sitio Para que tú Puedas venir A nacer Y a vivir En mi vida Entonces Lo mismo Sucedió En el momento Del nacimiento Del Señor También Para mostrarnos A nosotros De que Dios Se hizo Humilde Por nosotros El Todopoderoso El Eterno El que pudiendo Nacer En cualquier Parte y lugar Donde quisiera Vino A nacer En una Pesebrera En un lugar Destinado Para los Animales Vino A nacer Ahí El Rey Del Mundo Para mostrarte A ti Y a mi De que tenemos Que ser Humildes De que tenemos Que ser Sencillos Hay personas Que Dios Los ha bendecido Con inmensidad De bienes Materiales Pero no son Humildes No han logrado Todavía Entender Que el dueño De todo El que creó Todo Y al que Todas las cosas Giran en torno A él Porque le da La consistencia Se hizo Humilde Y sencillo Naciendo En una Pesebrera Como los pastores Llegan a ese lugar Pero la gracia De Dios Es impresionante Porque los ángeles También van a manifestar Como Es Esa gracia Y esa felicidad De Dios Y de pronto Se juntó Con el ángel Una multitud Del ejército celestial Que alababa A Dios Diciendo Gloria A Dios En las alturas Y en la tierra Paz A los hombres En quienes Él Se complace Porque esa es la gracia De Dios Gloria Alabanza Alegría Infinita En las alturas Porque Dios Ha trazado Su amor Enviando A su propio Hijo Al mundo Para nuestra Salvación Y eso hay que Agradecérselo a Dios Cada vez que te levantes Y le des las gracias A Dios Por la vida Dele las gracias A Dios También Por su amor Por haber enviado A su Hijo Por la salvación Del mundo entero Por tu salvación Dele gracias A Dios No seas cobarde De no darle las gracias A Dios No tengas miedo De dar Por su amor Y por su misericordia Que tiene Para con cada uno De nosotros Sus hijos Y es ver Como el Señor También Manifiesta Grandemente A esa Alegría Inmensa Que nos invita También a nosotros A compartirla A vivirla Y a experimentarla Pero hay que También ver Que hay que Darle las gracias A María Porque ella La humilde Esclava Y sierva Del Señor Le dijo Sí a Dios Para que el salvador Del mundo Pudiera llegar A este mundo Se hiciera uno Y muriera en una cruz Por ti Y por mí Por nuestra salvación Hay que ser agradecidos También con María Así que aprovecha También el momento Y denle las gracias A la Santísima Virgen María Porque ella Porque ella Es el arca Donde Vení Donde Se posó Jesús Y es el arca Donde Dios Hizo su morada Ella es el arca Donde nosotros Nos acercamos A ella Para poder Encontrar Al salvador Del mundo Y lo más importante Es que Dios Nos ama Tanto Que envió A su hijo Por nuestra salvación Y la presentación Del Señor En el templo Es una invitación Para todos Los papás Cuando tengan Sus hijos Preséntenselos Al Señor Entréguenselos A Dios Tráiganlo A la misa A la iglesia Al sacerdote Y díganle Padre Vengo Para que Usted Haga oración Sobre mi hijo Porque venimos A presentárselo Al Señor Con alegría Con entusiasmo Haz de hacer Esa invitación También Para que muchos Se acerquen A Dios A presentar A sus hijos A consagrar A sus hijos A darle A sus hijos A Dios Hágalo Haz la invitación Para que muchos También presenten A sus hijos Ante la presencia De Dios Para que así Puedan quedar Consagrados A Dios Desde el momento En que usted Lo presenta A Dios No tengas miedo De presentar Tus hijos A Dios Para que Dios Les cuide Para que Dios Les proteja Para que Dios Les ayude Y para que Dios Les siga iluminando Su vida A medida En que va Creciendo Porque hay que Consagrar A los hijos Consagra A tu hijo Consagra A tu hija Consagra A tu vida A tu esposa A tu familia Ante la presencia Ante la presencia De Dios Y a seguir Adelante A confiar A escuchar Al maestro A quedar También con esa Llama encendida Al escuchar La palabra De Dios Es la invitación De este día Agradecele a Dios Por enviar A su hijo Al mundo Agradecele a María Por decirle Si al Señor Agradecele a Dios Por tu vida Agradecele a Dios Por ese amor Inmenso Que tiene Para contigo Y para con tu familia Y a presentar Tu vida También Ante la presencia De Dios Y que podamos Nosotros También Al finalizar La noche Poder Orar Como lo hizo También El justo Simeón Con esta oración Que cada noche Yo te invito A que la hagas Para entregarle Toda la vida Cuando vamos A cerrar Nuestros ojos A Dios Porque Él es el que nos da La vida Y debemos entregársela También Cada noche Cuando vamos A descansar Para que Dios Nos regale Otro día Hermoso Y esa oración Es la siguiente Ahora Señor Puedes Según tu palabra Dejar Que tu siervo Se vaya En paz Porque Han visto Mis ojos Tu salvación La que has Preparado A la vista De todos Los pueblos Luz Para iluminar A los gentiles Y gloria De tu pueblo Israel Amén Dios les bendiga Dios les acompañe Gracias por estar En este caminar Y a todos los que se han Suscrito Nuevos Suscriptores Que han empezado A estar en este caminar De la palabra De Dios Gracias Dios les bendiga Dios les acompañe Y ánimo A seguir adelante Y a los que ya Están suscritos Mil gracias Que Dios les bendiga Que Dios les acompañe Y ánimo Y ánimo Con un ánimo Y valentía Y fuerza Para seguir Escuchando Y escudriñando La palabra De Dios Este capítulo Dos Del evangelio De San Lucas Está del versículo Uno Hasta el versículo Veinte Nacimiento De Jesús Y visita De los pastores Del versículo Veintiuno Hasta El versículo Veintiocho Circuncisión De Jesús Y presentación De Jesús En el templo Versículo Veintinueve Hasta el Treinta y dos El Nun Dimitis Del versículo Treinta y tres Hasta el Del versículo Treinta y cinco Profecía De Simeón Del versículo Treinta y seis Hasta el Versículo Treinta y ocho Profecía De Ana Del versículo Treinta y nueve Hasta el Cuarenta Vida Oculta De Jesús En Nazaret Del versículo Cuarenta y uno Hasta el Versículo Cincuenta Jesús Entre los Doctores Y del versículo Cincuenta y uno Hasta el Versículo Cincuenta y dos Más Sobre la Vida Oculta De Jesús Dios les bendiga Dios les acompañe Déjame tu comentario Sigue adelante Compartiendo la palabra De Dios Con tus amigos Con tus vecinos Con tus conocidos Con todas las personas Y apoya también Este motivo De evangelización A través de la palabra De Dios Les habló el padre José Gregorio Medina Desde mi parroquia San Silvestre Barinas Venezuela Un abrazo Dios les bendiga Se les aprecia mucho Con todo el corazón Con todo el corazón